¿Qué va a ser de mí ahora? Dios mío. No quería matarlo. Os juro que lo quería. Fue un accidente. No lo sé. Ya no sé qué pensar. Estaba aterrorizada. Me daba tanto miedo que fue incapaz de reaccionar cuando se presentó aquí, en mi cuarto. Acabo de hablar con Benito sobre la presentación de Clávez. Le he enseñado este guión y le parece bien. Sinceramente, Julián, no creo que Benito vaya a estar a la altura. Pero ¿por qué no? Conoce al delillo a la hora de Clávez y puede hablar de la influencia de autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier... Estoy segura de que él puede aportar una visión muy interesante, pero la gente va a ir a esa presentación a escucharte a ti. Bueno, y también van a ir por el interés de la nueva obra de Clávez y Benito es un experto. ¡Llanos! ¡Llanos, me oyes! ¿Qué pasa ahí? ¡Llanos! ¿Qué ocurre el ano? No sé, hay alguien dando voces ahí en la redacción. He oído... Esto es un atraco. ¿Pero qué dices? Llanos ha dejado el teléfono descolgado. Será una broma. Trae. A ver. ¿Llanos? ¿Oye? ¿No se oye nada? Voy a bajar. No, tú quédate aquí. Pero, ¿qué es imposible que atraquen la redacción a plena luz del día llena de gente? ¡Calla! Por última vez, ¿para qué sacaste una copia de los papeles de blanco? Está claro que querías un arma contra mí. La pregunta es ¿por qué? No pensaba utilizarlos en tu contra, solo a mi favor, para protegerme en el caso de que cayeras. Todos necesitamos protección, incluso yo. ¿En el caso de que cayera? ¿Pero qué te hace pensar que voy a caer? Nada. Solo una posibilidad. Solo querías protegerte de mí, eres un desagradecido. Todo el dinero que te he pagado durante todos estos años no ha servido para comprar tu lealtad. No es eso. Hay mucha gente que está pidiendo tu cabeza, hasta tu propia familia. Cuidado con lo que dices de mi familia. No, aquí no hay ninguna caja fuerte. Mientes. No me lo hace, señor. Pienso repetir la pregunta. Por favor, bájese arma, por favor. Hay una caja fuerte en el despacho del director, pero ahí no va a encontrar dinero. El único dinero que hay aquí es el que llevamos encima. Una mentira más y le vuelo la cabeza. ¿Dónde está el despacho del director? Vamos, llévame. No disimules, ¿eh? Que yo sé que tú estás enterado de todo. Es precisamente por eso, porque lo sé todo, no entiendo qué ha podido pasar. Pues que hace falta tener muchas agallas para escuchar que tu mujer está con otro. ¿Qué, qué, qué, tu mujer? ¿Eso es lo que usted se pensaba que le iba a decir a la tía que está con otro? ¿Qué tal, oh? De verdad, equivocadísimo está. No le iba a decir eso, claro que no. Le iba a decir lo muchísimo que le quiere y la gana que tiene de volver con usted eso le iba a decir. ¿Qué dice si el suso dicho que está con ella me lo ha confirmado el pie de este, el franchute? El franchute. Es un cantamañanas, es lo que es. Este es el libro que estás preparando. Perdóname, es que he sentido curiosidad. Dicen que la curiosidad es síntoma de inteligencia. Bueno, también dicen que mató al gato. Esto podría matarte, pero de aburrimiento. No creo. Compruébalo tú misma. ¿Sí? Tú le das lo mío y yo le doy lo tuyo.